Bueno este es un vídeo corto por la premura de ir a imprimir el diseño pues bueno olvidé la parte de cómo armé mi archivo para mandar a imprimir. Como les comento yo no tengo impresora DTF entonces yo lo mando a imprimir a un servicio de impresión DTF en la colonia Algarín aquí en la Ciudad de México. Bueno ya tengo mis dos archivos y solamente para confirmar vamos a checar que en la parte de abajo me diga que es srgb tiene el espacio de color srgb y viene a la medida de 26 x 38 a 300 dp igual en la versión que es para playera negra perdón para playera blanca también viene en espacio de color srgb y de igual las mismas medidas 36 x 38 a 300 dp ok ya tengo estos archivos y así es como los formé en Illustrator. Preparo mi archivo en Illustrator porque es finalmente como voy a mandar un solo archivo y no dos por separado y prefiero yo armar mi plantilla y solamente que el servicio solamente imprima. Ok como hice mi plantilla fácilmente simplemente le doy nuevo tengo uno de 50 x 58 que como les comenté una vez 58 centímetros es el ancho de la impresión de la impresora del plotter de impresión DTF y algunos ajustes que tenemos que checar es que esté en modo de color rgb efecto de rasterizado 300 y model bueno y estos ajustes de default no le doy crear y este es mi archivo simplemente lo que voy a hacer como este ya lo tengo lo voy a dar copiar y lo pego ok en esta ocasión solamente mandé imprimir estudos entonces tenía estos sobrantes de inicio pensé en agregarles algo más pero bueno dije esta vez voy a mandarlo así pero es recomendado que si ustedes hacen esto pues bueno acomoden su material y aprovechen esta área pueden mandar a hacer sus logos yo les recomiendo que tengan a la mano un archivo con su logo con algunos diseños pequeños para que en estas situaciones cuando manden a imprimir pues bueno puedan aprovechar esta área ok en este caso como les comento no lo hice y solamente mandé a imprimir esto me fui a ajustar documento y solamente acerqué lo necesario la impresión para no tener tanto desperdicio de material bueno este fue el documento que mandé aquí hay algo que quiero comentarles me voy a ir a edición y en ajustes de color les voy a mostrar mi configuración en la parte de espacio de trabajo en rgb tengo adobe rgb 1998 y en semi yk tengo fogra 39 esto no afecta en este momento solo se los quiero comentar lo que sí afecta son las siguientes opciones que el rgb siempre conserve los perfiles incrustados y de igual manera también el semi yk esto para qué me sirve me sirve porque cuando yo traigo las imágenes en ese rgb no lo va a convertir a adobe rgb yo ya le incrusté a estas imágenes el espacio de color ese rgb entonces quiero que siga conservando ese espacio de color las imágenes no se van a cambiar porque si estuviera desactivado cuando yo colocara o pegar a las imágenes illustrator lo cambiaría a adobe rgb ok entonces esto es importante bueno a los que ya están usando perfiles de color para sus impresiones yo les recomiendo que tengan estas opciones activadas de esta manera conservar perfiles incrustados en semi yk y en rgb estas opciones posiblemente ustedes las tengan desactivadas pero yo las tengo activadas porque si illustrator hace algún cambio de color quiero que me avise antes de que lo aplique y no que lo aplique y que yo nunca me haya enterado porque ese es un factor que me puede cambiar los colores que no tomo en cuenta entonces como yo he trabajado el color y quiero que se conserve no quiero que los programas lo lleguen a cambiar entonces es por eso que tengo activado así cuando el programa quiere intentar hacer algún cambio me va a avisar yo lo voy a revisar y si está bien pues bueno lo voy a decir adelante y si no lo voy a cancelar que no haga ningún cambio ok este es importante una vez que ya tengo esto revisado y como les comentaba en archivo el modo documento lo tengo en rgb simplemente le voy a exportar exportar como la primera vez que ustedes lleguen a esta ventana posiblemente no lo tengan activado solamente abren las opciones y buscan la opción png también voy a activar esta opción de usar mesa de trabajo porque si no solamente me va a sacar las imágenes sin el margen entonces yo quiero que tenga el margen yo quiero que me imprima el documento como lo tengo especificado en esta parte de atrás entonces quiero que me respete esos márgenes y para que lo respete tengo que tener activado esta opción de usar mesas de trabajo le voy a poner un nombre y le voy a poner impresión dtf blanco y negro ok le voy a dar exportar y en esta parte aquí en la resolución voy a conservar alta si no lo tienen activado abren las opciones y buscan la opción de alta suavizado ninguno y previsualizar color de fondo transparente todo me parece que eso está bien voy a darle ok y ahorita ya guardo el archivo ahora ese archivo aquí lo tengo impresión dtf blanco y negro y voy a regresar a photoshop voy a abrir este archivo y ya tengo abierto este archivo como les comento aquí se puede ver ya más la transparencia se está conservando pero lo abrimos en photoshop porque quiero que noten algo como este archivo es salvado de illustrator es un rasterizado de illustrator no me incrustó ningún perfil de color ningún espacio perdón en este caso entonces nuevamente como les comento para mandar impresión sé que de origen tengo srgb estas dos imágenes pero el momento de colocarlos en illustrator y formarlos para la impresión vienen con los valores srgb pero no tiene incluido el perfil lo recomendado es que tengan incrustado el perfil de srgb sabemos que no hizo ningún cambio y no va a haber ningún problema en que lo incrusta ok le vamos a decir salvar salvar como y en este caso le voy a borrar la parte que dice mesa de trabajo y le voy a indicar que es srgb y en esta ventana recuerden activar esta opción que diga color icc profile esto va a incrustar el espacio de color en la imagen le doy salvar le digo que ok y aquí tengo el archivo ya con el perfil srgb si notan aquí hay una diferencia de valores a pesar de que no hice ningún cambio solamente le incrusté el espacio de color como podrán ver aumentó casi medio mega cuando lo abra voy a cerrar este y cuando lo abra nuevamente aquí vemos que dice impresión dtf blanco y negro srgb y ya viene incrustado el espacio de color srgb de aquí solamente este archivo lo mandé por corre al impresor y fue el rollo que me entregaron si tienen alguna duda en esta parte pues bueno como siempre pueden dejar su comentario y bueno creo que con esto ya podemos cerrar el tema de este diseño de este diseño de sonic que quedó bien muchas gracias a los que han comentado y a los que también le han dado like al vídeo y se han suscrito al canal recuerden que próximamente vamos a tener más vídeos de rasterizado y de semitono para DTF nos vemos en el siguiente tema sobre impresión